Don't Look Up, la nueva película de Netflix, No Miren Arriba. La película de la que muchos están hablando. ¿Acaso Netflix hizo una película cristiana? ¿Es una profecía apocalíptica? ¿Está basada en hechos reales? ¿Cuál es el mensaje escondido contra la iglesia en esta película? Un hecho que va a pasar, yo lo vi. Sí, no sé, pienso que si Dios quisiera destruir la Tierra, ya lo habría hecho. ¿Crees en Dios? ¿Crees en Dios? No te vayas, de esto y mucho más hablaremos en este video. Comencemos. Algo a destacar es que la película muestra algunas realidades de las que como humanidad hoy en día estamos viviendo. Ya que la trama de la película se desarrolla en la que algunos astrónomos descubren que un asteroide caerá en la Tierra. Ellos se alegran al principio del descubrimiento. Pero cuando en realidad se dan cuenta que este asteroide destruirá la Tierra matándolos así a todos, tratan de avisar y alarmar a todo el que puedan hacerlo. Comenzando con el gobierno de los Estados Unidos, donde destacamos el claro adoctrinamiento feminista. Ya que la presidenta es una mujer que solo está interesada en su bienestar y su postura para la reelección de su cargo. Aquí nos muestran una gran verdad, ya que tanto el gobierno como un canal también de noticias que ellos visitan, se muestran poco interesados y le restan importancia a la noticia que les están compartiendo. La trama se sigue desarrollando en que las personas están más interesadas en lo que pueda pasar en la vida personal de una cantante y no en la noticia de que todos están a punto de morir. Y sí, así se encuentra la humanidad hoy en día. Se muestran apáticos a aquellas cosas que en realidad son de importancia, que de verdad debería de preocuparnos. Un ejemplo claro como lo es la salvación. Pocos les importa a dónde pasarán una eternidad. Y cuando tú les transmites o le predicas el evangelio, se muestran apáticos como en esta película, restando la importancia a lo que estamos haciendo como cristianos. Bueno, la cosa es que la película sigue su curso y llegan a un acuerdo para poder realizar una misión y poder destruir el asteroide. Y aquí nos muestran otra gran verdad sobre la humanidad. La avaricia y la codicia del hombre que muchas veces lo lleva a acabar su propia tumba, que muchas veces lo lleva a su propia destrucción. La Biblia nos advierte y nos habla de eso y nos dice que el principio de todos los males es el amor al dinero. No el dinero, sino el amor al dinero. De que cuando ya va la nave rumbo al asteroide para cumplir su misión y destruirlo en el aire para que no impacte sobre la tierra, aparece este personaje que al parecer es el dueño de una compañía de inteligencia tecnológica, que se especializa en crear dispositivos móviles de alta tecnología. Bueno, la cosa es que él al parecer descubrió que el asteroide es un tesoro en movimiento, lleno de materiales y minerales que ellos podrían utilizar y sacarles provecho porque tiene un gran valor monetario aquí en la tierra. Así que los convence de cancelar la misión y de poder tratar la manera de buscar, de obtener aquellos recursos que vienen en el asteroide para su propio beneficio. Para serles sincero, no me interesa mucho seguirles hablando de la película. Mi intención con este video es aclararles ciertos puntos y muchas dudas de preguntas que me hicieron muchas personas acerca de esta película, de la cual todos están hablando. Pero antes me gustaría hacer un paréntesis o énfasis en la intención verdadera de esta película. Netflix siempre busca distorsionar la imagen del buen cristiano, del buen hijo de Dios. Siempre trata de burlarse o de hacerlo ver como algo incorrecto o inadecuado, o como que nosotros pensamos de manera errada y que estamos mal. Diviaski, la persona que descubrió el cometa, conoce a un joven de orígenes cristianos. Y aquí viene uno de los dardos más sucios de esta película para adoctrinar las nuevas generaciones. Ya que han descubierto que los jóvenes de hoy en día son tan fácil de influenciar. En esta escena este muchacho dice creer en Dios, pero que él encontró su propio camino para estar con él. Cuando nosotros sabemos que solo hay un camino, Cristo es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre o va al Padre, sino es por el Hijo. Y si más es cierto, Dios no desprecia a nadie. Él ama al pecador, pero no puede simpatizar con el pecado. Y este joven pues es una referencia de aquellas personas que creen que pueden estar en el mundo y agradar a Dios de igual manera. Cuando en realidad el pecado nos separa de Dios. Para resumirles la película, el plan sale mal y el asteroide destruye la tierra. También muestran en ese momento algo que muchos creen que de verdad está sucediendo. Y es que los poderosos están buscando la manera de irse de esta tierra. Ya que por el calentamiento global y otras razones, pues esta tierra dejará de existir. Y ellos ya están buscando la manera de huir de ella. Y es algo que también nos muestran en esta película. Pero la Biblia nos dice en Abdias 1.4. Si te remontares como águila y aunque entre las estrellas pusieras tu nido, de ahí te derribaré, dice Jehová. O sea que no hay manera de escapar del juicio que le viene a este mundo por medio de Dios. Y por el otro lado quiero aclarar que esta película no es para nada cristiana. Esto no puede ser cristiano lenguaje vulgar, ofensivo, adoctrinamiento, calentamiento global, feminista. Para nada esto es cristiano. Pero su idea si consiste, no sé si conscientemente o inconscientemente, de algo de lo cual la Biblia nos ha hablado. Ya que la Biblia nos habla de un asteroide o una gran estrella llamada Ajenjo. En el libro de Apocalipsis 8.10 dice lo siguiente. El tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha. Y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre los manantiales de las aguas. Apocalipsis 8.11 dice lo siguiente. Y el nombre de la estrella es Ajenjo. Y la tercera parte de las aguas se convirtió en Ajenjo. Y muchos hombres murieron por causa de las aguas porque se había vuelto amargas. Podríamos decir que esto es algo que sí va a pasar, pero cuando la tierra esté siendo fuertemente lastimada por Dios. Habiendo dicho esto, esta película de humor negro, a pesar de que nos dicen algunas de las realidades que como humanidad estamos viviendo, les repito, no es para nada una película con fundamentos cristianos. Y la intención de los creadores de cuya película es la misma de siempre. Adoctrinar y hacer ver a los cristianos como algo falso. Aunque en la película se termine orando, lo hacen ver como algo que ya no sirve de nada y que es poco relevante a la situación. Así que no la recomiendo y hay que tener mucho cuidado con lo que estamos consumiendo. No importa si está de moda, no importa si todos están hablando de eso. Recuerda, lo que está mal, está mal, aunque todo el mundo lo esté haciendo. Todo me es lícito, mas no todo conviene. Todo me es lícito, mas no todo edifica. Que Dios te bendiga y hasta la próxima. ¡Gracias!